Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carolina y hoy estoy con ustedes en el primer video del año 2018. Estoy muy contenta de poder estar nuevamente grabando con ustedes. No estoy grabando, estoy contenta de estar acá pudiendo grabar nuevamente porque les cuento que terminé el año y arranqué el año muy enferma, muy ingripada y recién hoy me estoy recuperando y estoy un poco mejor, así que aproveché ya para poder grabar un video. Para los que me siguen en Instagram, si no me siguen, háganlo ya mismo. Publiqué una cuesta en los Instagram Stories preguntando que quería que sea el próximo video, si se haga un nail art o un maquillaje y ganó el nail art. Por eso hoy les voy a enseñar a hacer este nail art que ven en mis manitos. Vamos a perder un poco la cámara. Este nail art que pueden ver. La idea de este nail art que les mostré recién es que sea súper fácil de hacer. No hay que ser experto, no hay que tener las uñas largas ni grandes. Yo tengo las uñas pequeñas y cortas y lo pude hacer. Realmente es cuestión de práctica. La verdad es que es algo que a mí me gusta hacer mucho, el tema del nail art. Me parece súper divertido que las uñas estén como con dibujitos y cosas así. Así que si a ustedes les interesa y quieren que les enseñe otro estilo, otro nail art, quiero que me lo dejen acá abajo en un comentario. Entonces también les puedo hacer otros tutoriales. Tengo un montón, un montón de cosas para mostrarles en este año un montón de tutoriales que tengo ya en mente y programados para poder grabarlos y compartirlos con ustedes. Antes de seguir, quiero decirles dos cosas. Primero, invitarlos a que se suscriban al canal. Como siempre, hagan clic en el botón rojo para suscribirse. Es totalmente gratis. Hagan clic en el botón rojo para suscribirse. Lo hacen simplemente iniciando sesión en YouTube con su cuenta de Gmail. Es súper fácil y pueden estar al tanto de todos, todos, todos los videos míos y de todos los youtubers que a ustedes les gusta ver. Lo segundo que les voy a decir es que este 2018, como les decía, tengo un montón de cosas planeadas y organizadas para poder compartir con ustedes. Así que les cuento que reactivé mi página de blog, que es myfashionpaperback.blogspot.com.ar En el blog yo les voy a ir mostrando, obviamente, otras cosas y un mix de todos. Los invito a leer y también dejar comentarios. En el último post les estuve recomendando tres series españolas que realmente hay que ver en Netflix porque yo quedé completamente fascinada. Y les voy a contar un poco más de eso en la página. Así que los invito a que ingresen a mi blog. Y respecto al maquillaje que tengo en estos momentos, les voy a dejar un videíto en Instagram. Así que nuevamente los invito a seguirme para poder ver todos, todos esos videítos. O sea, que a mí me encanta hacer, no saben la cantidad de veces que estoy moviendo las manos. Increíble. Bueno, así que no los voy a entretener mucho más y vamos a empezar a pintar nuestras uñas. Para empezar este neglar, siempre voy a preparar las uñas con una base e incluido con el esmalte de color, que es de este color como verde agua, de agón. Y para trabajar voy a usar esmaltes en dos tonos, uno violeta y uno más rosado. Voy a trabajar también con acrílicos en dos tonos. Lo tengo en este potecito porque en realidad se me rompió el otro envase y lo guardé ahí. También voy a trabajar con un esmalte amarillo, que este es de Amodil, los otros son de Xiu Santia. Y por supuesto con algunas herramientas que tengo, de todas formas quédense tranquilos, se los pueden hacer con cualquier cosa que tengan en su casa. Lo primero que voy a hacer sobre la base seca de color es usar los esmaltes de colores para hacer los pétalos. Estos esmaltes que voy a usar de Xiu Santia y también voy a usar amarillo de Amodil son esmaltes para stamping, son esmaltes para nail art. Esos son como una consistencia mucho más nutritiva, lo cual hace que el trabajo sea mucho más sencillo. Pero igual se puede hacer con cualquier otro. La primera técnica que voy a utilizar es la del pincel y voy a formar apoyando solamente el pincel para dar la forma de las hojas. En este caso me quedo un poco vacío al medio, entonces lo voy a rellenar simplemente con el pincel, nada de qué preocuparse. Siempre con la punta hacia el centro para que nos quede como la jornita del pétalo. Otra técnica para hacer esto es con un dotting, que son estos palitos que tienen una punta de bolita, vienen usualmente de a tres y tienen distintos tamaños de las bolitas. Siempre son súper útiles, al igual que trabajar con el carvaliente o con la cabeza un invisible, porque es como que levanta mucho más producto. Simplemente vamos haciendo la forma de las hojas. Como pueden ver, se me manchó un poquito el borde de la uña y les voy a mostrar un tip súper copado para solucionar esto. Que es simplemente usando un pincel sintético, yo lo mojo un poco en pincel de esmalte y así limpio el borde. Miren qué fácil que es. Y queda súper prolijo además, que eso es lo que está más bueno. ¿Qué voy a hacer ahora con el esmalte contrario al color que utilicé antes? Voy a manchar, por decirlo de alguna forma, el centro de las flores como para darle un efecto como de degradé, si se puede decir. Con el dotting, con una bolita grande, voy a hacer un punto en el medio y con una punta más finita, también con amarillo, voy a hacer unos puntitos sobre las pétalas. Ven que va quedando como con otras formitas. Ahora vamos a trabajar con los acrílicos, que es mucho más sencillo porque se desliza mucho mejor. Y con un pincelito largo voy a hacer como unas hojitas. Primero voy a trabajar con el color más claro. Y luego arriba voy a pasar el acrílico que es un poquito más oscuro, entonces queda como un efecto todo un poco más realista. Eso es todo, así que vamos a finalizarlo con un top coat súper copado, que es el Sally Hansen. Este rojo que la verdad es que es buenísimo, se llama InstaDry y deja un efecto espejo muy copado. Y con eso finalizamos el primer tutorial del año. Realmente es muy fácil, no se preocupen si no le sale perfecto, porque a mí tampoco me sale perfecto. Lo que tiene el nail art es que hay estilos y por ejemplo el tema de estas florcitas que yo elegí para mostrarles hoy, no tiene que ser perfectamente detallada, ni tiene que estar súper prolijo, porque inclusive cuando pones la capa del top coat, mágicamente todo queda mucho mejor. Así que no se desanimen y realmente como siempre, todo en la vida es práctica. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, si les gustó por favor pongan me gusta, compartanlo con sus amigos y si no se suscribieron, háganlo ya mismo, se los obligo. Así que bueno, como siempre les digo chicos, realmente muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por sus comentarios y como siempre los leo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!